Acerca del buen gusto de Pedro Saborido Parado frente a la escena sus ojos brillan de felicidad Voy a tener un accidente cerebrovascular isquémico de la alegría Esto lo dice Svorm Bronskvist, un turista sueco Y enseguida se desmaya sonriente frente al jardín de una casa cerca de la estación San Andrés en San Martín Hay inquietud, pero luego tranquilidad cuando se recupera Tuvo una sebe nomás, pero muy leve La puesta de los enanos de jardín representando la escena de la bañera de psicosis le pareció sublime Dice Claudia Corsini, emprendedora que organiza tours de estéticas del conurbano bonaerense para suecos, suizos, alemanes, etc. Prosigue la guía turística explicándonos El tema de los enanos de conurbano decorando va desde el simple enano entre macetas a puestas en escena como esta U otras como enanos de jardín representando Macbeth Enanos de jardín representando el Vía Crucis O enanos de jardín representando la serie Friance ¿El tour es solo sobre enanos de jardín? No, hay muchos, hay otros Y los vamos combinando Como el tour Tanques de agua Donde se lo ve con forma de ovnis, pelotas de fútbol, mates o pavas O de un Arturito Star Wars Hay uno en Ituzaingó que intenta hacer la cara de Evita Aunque en realidad parece Manny de Strip gritando un gol Este de enanos de jardín se combina con gigantografías de figuras en techos y marquesinas de negocios ¿Lo que hacen ellos es un consumo irónico de esto? No, no se trata de consumo irónico y esas cosas Mis turistas buscan y ven otra cosa El goce de los dueños de las casas y los comercios Ese impulso que los lleva a hacer arquitecturas evocativas con torres de castillos medievales o un cabildo en una terraza Frentes que imitan casas de duendes Comercios que ponen gigantografías de dragones, dinosaurios o pulpos Maniquíes que parecen estar comprando en un kiosco o que cuelgan de un balcón Todo aquello que expresa una irrupción de la voluntad por sobre lo convencional del paisaje urbano O sea, esto es hermoso, sáquenme una foto ya Por favor, Lilién, bájese del Homero ya mismo, puede electrocutarse Claudia amonesta a una de las turistas que, extasiada, se está trepando por una medianera Quiere tocar la figura de una cabeza de unos tres metros de alto que parece ser la de Homero Simpson Está hecha en fibra de plástico con luces interiores a juzgar por unos cables que salen de su nuca De forma y monstruosa corona el techo de un maxiquiosco llamado, precisamente, Los Simpson De ahí es que se deduce que es la cabeza del citado personaje Una vez que Claudia termina de colocar una escalera que los muchachos de la ferretería de enfrente le prestan para bajar a la señora alemana, continuamos Es increíble como se entusiasman sus clientes ¿Qué es lo que ven ellos en todo esto? ¿Algo artístico? ¿Decoración ordinaria? ¿Qué piensan? Piensan Piensan que acá se drogan mucho, es lo primero que dicen Hay que haber tomado alguna sustancia alucinógena para hacer ese canasto de basura en la vereda con la cara de Maradona observando pensativo una pelota Más allá de que lo hizo, quiso hacer una mafalda con el clásico globo terráqueo Claro, entonces hay que aclararles Nada, yo les digo que sí Que se drogaron mucho con ácido lisérgico hecho en el conurbano Pero eso no es así, no, pero es parte de la fascinación, les cuento sobre el doctor Roberto Liriti Que experimentó con sustancias alucinógenas a partir de hongos y verdines de las zanjas ¿Eso es real? Un poco El doctor Roberto, de la zona del Mirante Brown, quería que la gente del conurbano expandiera su conciencia hacia otros lugares que no fueran los de la racionalidad domesticada Esa que la lleva a imitar burdamente a la metrópoli Huir de los modelos de aspiración porteños Entonces fue poniendo pequeñas dosis de eso que llamó ácido conurbacérgico En empanadas que se iban vendiendo en distintas ferias ambulantes Así fueron apareciendo estas formas de expresión Es solo una leyenda Bueno, unas cuantas docenas llegó a repartir El doctor Roberto aún vive Él dice que este estilo del conurbano y de otras ciudades del país ya existía Pero él ayudó a darles énfasis y profundidad ¿Reconoce algo previo, una esencia propia del conurbano? Sí, y es lo que ven los turistas El que pone un hongo con luces en un jardín o mete una avioneta en la terraza o en el frente de su negocio Quiere poner una marca en el paisaje y en el mundo a partir de una prolongación de su imaginación La conurbadélica Sí, un goce de la libertad Así, por el asunto de que las leyes en el conurbano se ablandan, se estiran Y entonces la gente sube el auto a la vereda O pone pilares en las esquinas o canteros para que no se les meta un bondi en el living También ocurre en el plano estético Es decir, se ablandan las leyes de la estética Cosas que van más allá de lo reglamentado Hay cierta anarquía En el conurbano se hace mucho lo que a cada uno se le canta Se prolonga la expresión, la voluntad y el deseo, claro Y así como la gente sale en el short o en ojota si no le importa la elegancia La imaginación también lo hace No sigue reglas de decoro Se suelta en un goce sin regla estética Digamos que la estética y la imaginación también andan en ojotas Es decir, la imaginación y la estética ganan libertad exacto Es la libertad de poder perder la elegancia ¡Oh, Jürgen! Jürgen es el nombre de otro turista a punto de mandarse una cagada Claudia lo reprime en su idioma No se suba a caballito del gladiador Don Chicho se quejó de que la vez pasada le rompieron uno y se robaron la cabeza Claudia ya logró que se baje el turista danés que se había subido a un gladiador del coliseo de Don Chicho Una reproducción del coliseo romano en escala natural que Chicho Batuone Armó arriba de los galpones de su corralón de materiales para la construcción Batuone e hijos Hay leones de yeso de colores, más de 20 gladiadores como el que subió el turista Esclavos, público y en un palco un emperador romano saludando Es como un nerón pelopelado de bigotes y con lentes bifocales Es una estatua del propio Don Chicho Al ver la escena reflexionamos Es entendible que los turistas piensen en drogas Y en que ellos estén viviendo también un viaje Bueno, algo de droga en esto hay Leete esto El doctor Roberto siempre dice La droga como la realidad se consume Como se consume comida, libros o medios de comunicación Tu entorno y tu contexto se meten en vos Te hacen pensar y ver las cosas de una manera O sea, la realidad también te droga Vivir en el conurbano es como una droga también Leemos en el folleto que nos acaba de dar Claudia Mientras se despide Se está subiendo a la combi del tour de comercios con nombres graciosos Como la pizzería Te Parto en Ocho Acerca del Buen Gusto de Pedro Saborido Acerca del Buen Gusto de Pedro Saborido